Música Aunque mucho menos conocido que antes de la guerra submarina como Top o Krasmer, Reinhard Hardiken acabó la guerra en el puesto 24 con 22 pocos hundidos y más de 115.000 toneladas. Y fue uno de los pocos que logró las hojas de roble a su cruz de caballero. Afable y cordial, ha sido el último comandante de Dubuot en desaparecer. Esta es su trayectoria. Hardiken nació en Bremen en 1912 y tras prepararse para iniciar una carrera naval en 1932, fue aceptada su solicitud para la Marina de Guerra, gracias fundamentalmente a la recomendación de Paul König, un amigo de la familia y comandante de un submarino, el U-Deutschland, durante la Primera Guerra Mundial. En abril de 1933 entró oficialmente en la Marina de Guerra Alemana, realizando su instrucción como cadete hasta 1934 en el crucero ligero Kachruhe. Curiosamente, al principio quería ser piloto naval, e incluso fue comandante de una compañía de hidroaviones en 1936. Pero un accidente aéreo le dañó la pierna acabando con su sueño de ser piloto. No obstante, Hardiken fue transferido a la Fuerza de Submarinos en noviembre de 1939. Allí realizó su instrucción básica de agosto a diciembre de 1940, como oficial en práctica bajo el mando del que sería también un haz de submarinos, Geor Wilhelm Schultz, a bordo del U-124. Posteriormente, en diciembre de 1940, recibió el mando del U-147. Este era un pequeño submarino tipo 2D, del que se construyeron 16 unidades de algo más de 400 toneladas, 26 hombres y solo 3 tubos lanzatorpedos con 5 torpedos a bordo. Ideal para iniciar una carrera, pero ineficaz en alta mar. Sin embargo, Hardiken logró un hundimiento con este submarino el 2 de marzo de 1941 al alcanzar a un carguero noruego de 4.800 toneladas con un torpedo G-7 al norte de Escocia. Solo hubo un superviviente de la tripulación de 30 hombres. En abril de 1941 recibió el mando del que sería su definitivo submarino durante la guerra, el U-123. Este era del tipo 9B, del que se botaron finalmente 14 unidades. Contaba con un desplazamiento de 1.430 toneladas en total, 56 hombres de dotación, 22.000 kilómetros de rango a 10 nudos, 4 tubos a proa, 2 a popa y 22 torpedos, además de un poderoso cañón externo de 105 milímetros. Durante su primera patrulla con este submarino, entre junio y agosto de 1941, de 70 días de duración, logró hundir 5 buques, 3 británicos, 1 holandés y 1 portugués. Con un total de más de 20.500 toneladas. Sin duda, un comienzo muy prometedor. Sin embargo, el hundimiento del carguero neutral portugués Ganda, confundido con uno británico, le ocasionó un pequeño problema. Denis ordenó que se eliminaran todas las referencias a este hundimiento de los diarios del U-123. Esta fue una de las dos únicas alteraciones conocidas del diario de guerra ordenadas por Denis. La otra fue el hundimiento del trasatlántico Atenia. En la siguiente patrulla, Harding dañó severamente al crucero mercante armado británico a Urania, de 14.000 toneladas, el día 21 de octubre de 1941. Con fuertes vías de agua y escorado a 25 grados, el comandante creyó haberlo hundido y regresó a puerto. Solo después de la guerra, supo Harding que no lo había hundido. En cualquier caso, cuando Alemania declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941, el U-123 se preparó para la operación Toque de Tambor, que no era otra cosa que un ataque en masa contra la costa este de Estados Unidos y el Atlántico Central. Harding participó en esta operación como parte de una manada de lobos en la que participaron cinco submarinos entre el 23 de diciembre de 1941 y febrero del 42. Durante esta operación, el U-123 hundió nueve buques con un total de 57.100 toneladas, mientras que el conjunto de la manada hundió 25 buques y más de 155.000 toneladas. Por otra parte, Harding escapó repetidamente por muy poco de ser hundido por unidades aliadas. De hecho, el ballenero noruego Cosmos II, entonces el barco más grande del mundo de su tipo, casi logró embestir al U-123 en enero de 1942, un episodio que fue recogido posteriormente en un documentar por la televisión norteamericana en el año 2001. En todo caso, Harding fue informado por radio de que se le había concedido la Cruz de Caballero con fecha de 23 de enero de 1942. Tras regresar a puerto y recoger la apreciada condecoración, se aprestó para su más exitosa patrulla y también la última. En efecto, el U-123 llevó a cabo esta patrulla de dos meses frente a las costas americanas entre marzo y mayo de 1942. En esta ocasión, la manada de lobos congregó a siete submarinos, entre ellos el del legendario Eric Topp y su U-552, aunque también el de los ases Hans-Lugwigwig con el U-129 o Johan Moore con el U-124. Este último no sobreviviría a la guerra. Los éxitos de este segundo ataque contra la costa este norteamericana fueron muy importantes, con más de 40 buques hundidos, entre ellos 10 a mano de Harding, con un total personal de 57.170 toneladas, entre ellos el carguero británico de 8.100 toneladas Empire Steel, que llevaba 11.000 toneladas de queroseno para la aviación. A su regreso a puerto le fue informada la concesión de las hojas de roble con fecha 7 de mayo de 1942 y que le sería entregada personalmente por Hitler. Igualmente, esta concesión estaba acompañada de una invitación a cenar con el canciller alemán, algo verdaderamente inusual dada las costumbras habituales de Hitler. No obstante, aquella fue su última misión de guerra. La necesidad de formar tripulantes le llevó a abandonar el U-123 el 31 de julio de 1942 para convertirse en instructor de las 27 flotillas de entrenamiento. En marzo de 1943, Harding se convirtió en jefe de entrenamiento de submarinos en la Escuela de Torpedos de Moorvik. Después de servir en el Departamento Técnico de Torpedos durante algunos meses en 1944 y ante la necesidad de mejorar la efectividad de los mismos, fue nombrado comandante de batallón en el Regimiento de Infantería de Marina número 6 en febrero de 1945, posición que ocupaba cuando acabó la guerra. Durante los últimos días del conflicto, Harding sirvió en el Estado Mayor de Nice en Fremsburgo, donde fue arrestado por las tropas británicas, siendo liberado finalmente en noviembre de 1946. Pasó tanto tiempo en prisión porque los británicos lo confundieron con un oficial de las SS del mismo nombre, y le costó trabajo encontrar evidencias de que era un antiguo comandante de submarinos. Por otra parte, como comandante Harding hizo todo lo posible para mantener el número de víctimas humanas lo más bajo posible. Siempre proporcionó a los náfragos botes salvavidas, alimentos y ayudas para la navegación. En al menos un caso comprobado, incluso llevó a los náfragos directamente a bordo de su barco y luego obligó a un buque neutral de bandera suiza a tomar el control y llevarlos a tierra. Tras su liberación, fue miembro del parlamento de Bremen por los demócratas cristianos en su ciudad natal durante 32 años. Curiosamente, fue también directivo de la empresa Texaco, cuyo barco se había hundido durante la guerra. Visitó Estados Unidos muchas veces, dando conferencias y conociendo a marinos mercantes supervivientes. En 2012, con muy buena salud, recibió una mención honorífica del Ministerio de Defensa alemán por sus años de servicio en la guerra, llegando a jugar al golf y conduciendo con más de 100 años. Murió el 9 de junio de 2018 en su ciudad natal de Bremen a la edad de 105 años. En definitiva, con la muerte de Harding desapareció el último comandante de submarinos alemanes, cuya carrera se caracterizó por el profesionalismo y la valentía, pero también por su humanidad. Para él, como mencionó en muchas de sus charlas, los tripulantes de los buques eran adversarios y no enemigos. Gracias. 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 Gracias.